Que lo que peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, en el vídeo de hoy vamos a darle un poquito de caña al Extreme Z Aria Este evento tan temido por así decirlo, es un evento facilito pero es un evento bastante... Vamos a denominarlo por culero, ¿vale? Porque realmente nos obliga a utilizar unidades que en nuestra vida hubiésemos pensado utilizarla Así que vamos a darle un poquito de caña, vamos a hablar como desbloquearlo rápidamente Aunque ya lo comentamos eso en el día anterior Y vamos a empezar a sacarle las medallitas a el Papu Goku Super Saiyan Como siempre chavales ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyarlos ahí con un buen like y sobre todo suscribiros para más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces chavales, el Extreme Z Aria, el Extreme Z Aria El Extreme Z Aria ya vamos a decir que es una pedazo de mierda, ¿vale? Así, en mayúsculas, ¿vale? De primeras esto es un truño, ¿ok? Vamos a empezar consiguiendo las primeras stages, ¿vale? Vamos a estar consiguiendo las medallas para hacerle el Extreme Z Aria a este Goku, ¿vale? Que lo voy a enseñar por aquí Perfecto Este Goku aquí, como veis, vamos a necesitar un total de 15 medallas de bronce Vamos a necesitar 40 medallas de plata Vamos a necesitar 30 medallas de oro Y vamos a necesitar 30 medallitas de Rainbow, ¿vale? El personaje no se queda nada, nada, nada mal, la verdad El personaje, pues bueno, está bien Sin más, no vamos a decir que es el personaje más chetado de la historia Pero nos va a servir de ayuda para que así podamos completar todos los Extreme Z Aria Entonces, tenemos dos stages, ¿vale? Tenemos una stage en dos dificultades Entonces, como veis, la máquina ya de primeras nos da lo siguiente Y como ya os estuve comentando, ¿vale? Hay una serie de personajes que estuvimos mirando absolutamente todos y cada uno Para poder pasar esta pantalla Eh, mira, voy a acabar de hacerme los Rainbow a este Que se me olvidó una orbe Eh, o un orbe, como vosotros lo queráis denominar Que no sé realmente dónde está Y con esto, pues ya lo haríamos full Rainbow a ese Piccolo Que ese Piccolo, para aquellos que no lo sepáis Eh, es de la tienda de Baba, ¿vale? Creo que solo vale 100 gemas verdes Hemos tenido una celebración increíble hace muy poquito Para sí Eh, ah, vale, vale, no sé lo que hice No sé lo quise dar, vale, vale, perdón, perdón, perdón Eh, hemos tenido una celebración bastante, bastante tocha Para poder farmear las gemas verdes Así que no pasa, o sea, deberíamos de tener de sobra, ¿no? Entonces nos vamos a meter por aquí De líder, al final he decidido ir con el Up Como veis, super ataque al 8 Le he dado todas las orbes posibles Pero no le he dado ningún efecto Eh, ¿el por qué? Pues porque creo que vamos a necesitar bastante, bastante Ki Luego llevamos a este Patu Que es obligado, el que lo teníamos que llevar Como veis, super ataque al 2 Le, lo tengo con los 4 caminos Que tuvimos ayer bastante, bastante suerte con el drop Y no le he dado ninguna habilidad Porque creo que algún día tendrá Dokkan Awakened Luego tenemos por aquí a Whis, también Personaje que nos obligan a pillar, ¿vale? Eh, lo tengo full adicionales Y la que sobra esquivar Y luego tengo por aquí a este Goku Super Saiyan 2 Que me lo he hecho Rainbow Ya que en un futuro va a tener también Extreme Zeta Ari Así que ya sabemos cómo se va a quedar Este Piccolo, que vuelvo a insistir, es de Baba Y luego también este Vegetta Que es más de lo mismo que el Goku Super Saiyan 2, ¿vale? Entonces, para desbloquear este evento Nos tenemos que pasar el evento de héroes y villanos Eh, al completo, ¿vale? Tenemos que pasarnos todas las Stages Entonces, las medallas de bronce Están en el lado izquierdo Las medallas de plata Están en el lado derecho Y luego en la Stage De la segunda dificultad Que también la vamos a hacer, obviamente Vamos a tener ahí las Stages De oro y Rainbow Entonces, vais a ver que este Goku No va a tener apenas vida, ¿vale? Una barrita de vida Muy, 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 muy tímida, ¿vale? Eh, vamos a hacer esto de por aquí Como veis Este Goku nos va a facilitar las cosas Porque, como veis Tiene a los tipo T y a los tipo STR Ki más 3, ¿vale? Como veis Vamos horribles con el Ki Vamos horribles con el Ki No sé si lo vamos a poder llegar a matar Pero vamos horrible con el Ki Entonces Decido darle el superataque a... Al payo este, ¿vale? Ahora no me va a salir el nombre Pero decido darle el superataque Mira, vaya suerte hemos tenido Eh, como veis La primera stage va a ser espectacularmente fácil, ¿ok? Eh, pero había decidido Ahí darle el superataque a Wish Porque en este evento Podemos stunear, ¿ok? Entonces Vamos a completar este evento Las veces que necesitemos Para conseguir Vuelvo a repetir el número Eh, el total de 15 medallas ¿Vale? 15 medallas, ¿ok? Que no se os pase Que cada stage, pues mira Vamos a estar pillando 5 Así que vamos a tener que repetir Al menos la primera stage Muy poquitas veces Ahora vamos a hacer Eh, vamos a hacer La siguiente stage, ¿vale? Así tampoco se hace muy pesado Y luego ya si eso Cambiamos otra vez De nuevo ¿Vale? El mismo equipo Personaje clave Piccolo Personaje clave El Vegeta, ¿vale? Que creo que es el único Que tiene daño Entonces Las medallitas de la parte Eh, de la parte izquierda Van a ser las medallitas De oro Y las medallitas De la parte de la derecha Van a ser Las medallitas De plata Entonces Vamos a intentar hacer Este Extreme Zeta Area Lo antes posible Para añadir Al Goku Que tiene este Extreme Zeta Area ¿Vale? A Goku que estáis viendo Eh, en el layout ¿Vale? Vamos a llevar A este Goku Lo antes posible ¿Vale? Lo antes posible Lo super mega Antes posible Al máximo Recomendado Para que así Al menos tenemos Una líder skill De Ki más 3 Eh, ataque, vida y defensa Más 40% Entonces Aquí hemos tenido mucha suerte Porque no nos pega Ahí con el U Así que perfecto 100.000 de stats Buenísima Increíble Eh, como veis Aquí ya pues va costando Un poquitín Pero tampoco es que nos quite Mucha vida ¿Vale? El Vegetta lo tenemos Rainbow A este Goku Super Saiyan 2 también El turno que viene Lo vamos a pasar Un poquito mal Aunque creo que ya debería estar Por ahí Nuestro amigo Piccolo Pero como veis Le vamos a bajar El ataque Vamos a ver cuánto Vale, muy poquito ¿Vale? Muy, muy, muy poquito Eh, ahora le vamos a poder Bajar el ataque Esto es una de las cosas Que tiene muy, muy, muy buenas Este evento Y es eso, ¿no? De que realmente Vamos a poder Eh, vamos a poder Bajarle el ataque Al personaje Vamos a poder Stunearlo Vamos a poder sellarlo Vamos a poder hacerle Absolutamente todo Como veis aquí Piccolo es un mastodonte Y no lo vamos a pasar ¿Vale? Entonces Eh, bueno, bueno, bueno Que no nos lo pasamos Tranquilo, tranquilo Tranquilo, guacho Tranquilo Ahora te vamos a dar Lo tuyo No te, no te compliques No te compliques mucho Eh, Wish por aquí No ha saltado el stun No ha tirado adicional Super ataque Como veis ya empieza a doler Un poquito Y tendría que haber tirado Super ataque con este Goku Porque así Pues no lo hubiésemos pasado Esto de primeras Pero bueno Eh, como veis Dependemos bastante De la suerte De, de la suerte Que tengamos En las primeras rotaciones Porque si tenemos En la primera rotación Al Hachiyak Que es un parguela Pero vamos Un parguelón de nivel Eh, si tenemos Al Hachiyak Junto con el Wish Y con otro personaje Que quizás no nos va a tanquear Pues obviamente Vamos a pasarlo Bastante, bastante, bastante Mal Entonces Estas serían las dos States, ¿vale? Eh, vamos a volver A hacer las States Número uno Y las States Número dos Para que sepáis Más o menos Cuántas veces Vamos a tener Que repetir Todo esto ¿Vale? Las States Número uno Para las monedas De bronce Vamos a tener La que repetir Tres veces ¿Vale? Porque nos dan Cinco por run Eh, aquí nos dan Diez Por lo tanto Vamos a tener La que hacer Las States Otra vez Tres veces ¿Vale? Va a ser una repetición Muy, 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 muy facilona Entonces Eh, tres veces Para las monedas De, de ¡Ojo! Tenemos drop extra Esto es lo bueno Tenemos, eh, tres veces Para las monedas De, de cobre ¿Vale? Vamos a ver Cuántas nos dan De plata ¿Vale? Que de plata Eran las que más teníamos Que necesitábamos Farmear Que era, si no me acuerdo Un total de 40 ¿Vale? Un total de 40 Así que A ver si tenemos suerte Con el drop Y nos han dado Un poquito De cada una Y mira Dicho y hecho Justo comentamos Este turno de mierda Como veis El personaje este Ya tiene Eh, bastante Mejores stats Eh, vamos a hacer El super ataque Con él ¿Vale? Que es el que va A pegar Ni más ni menos Perfecto Y perfecto Y así tenemos Las orbes verdes Para el turno Que viene Por si viene No, no va a venir Los super saiyan 2 Así que Bueno El vegetita ¡Ojo! Perfecto Perfecto Le pegamos por aquí Genialístico No queremos hacer nada más No queremos stunear 147.000 Creo que sin duda Es el personaje que más daño ¡Ojo! Que también tiene stun ¡Ojo! Que si tiene stun Esto ya chavales Se convierte en Paseo man ¿Vale? Eh, vamos Creo que podemos tirar Super ataque con todo el mundo Podemos tirar super ataque Contigo también Y podemos tirar super ataque Contigo también Perfecto Pues ahora nada Supongo que aquí lo vamos a matar Si no es con Piccolo Va a ser con Eh, el Papu Vegetita ¿Vale? Que se coloca en la cifra Escandalosísima De 94.000 Puntos De Eh, de daño ¿Vale? Muy, muy bestia Es El Vegetita Realmente esto volverá a 2015 Esto volverá al principio del juego Bueno, incluso un poquito más adelante Esto es volver al primer aniversario del juego Por así decirlo Curioso cuanto antes La verdad Eh, entonces Una vez hagamos el primer Extreme de Tavaria Vamos a estar chillin ¿Vale? Eh, el drop Nos ha dado de 14 ¿Vale? Hemos tenido una suerte espectacular Eh, pero en total Nos dan 7 y 7 ¿Vale? Nos dan un total de 14 Así que como tenemos que hacer esto Un total de 40 veces Pues vamos a tener que repetir esto Eh, si tenemos suerte Pues 3 veces como mucho ¿Vale? Eh, sí Vamos a tener que hacer cada stage Bueno, cada medalla Para conseguir cada medalla Vamos a tener que repetir la stage 3 veces Entonces tampoco va a ser un gasto de stamina Muy exagerado Yo pensaba que iba a ser un gasto de stamina Muy, muy, muy bestia Pero, eh, al parecer no lo es Veremos cuántas medallitas nos dan de estas Supongo que serán otras 10 ¿Vale? Y a ver Aquí tenemos una rotación un tanto curiosa ¿Vale? Eh, podéis poner a Majin Vegetta Tech ¿Vale? Pero yo creo que a ese personaje Le va a costar un poquito Tirar el super ataque La verdad Entonces Eh, tú por aquí Tú por aquí Y con Up Nos ahorramos El jaleo ¿Vale? Con Up Nos ahorramos el jaleo Le vamos a bajar el ataque Ahora vamos a hacer el super ataque a Whis 39.000 Y nuestra vida es de 116.000 Ok Tenemos que ir con cuidado Entonces Tendremos que ir con bastante cuidadito Ya que la vida que tenemos Es muy, muy, muy bajita ¿Vale? Muy bajita 120.000 de vida Me parece espectacular ¿Hace cuánto que no sabía eso? Mira, mira Es que son golpes de 9.000 Son golpes de 9.000 Y nos han dejado a mitad de vida ¿Vale? Después del super ataque Le bajamos el ataque Perfecto Así que aquí Ya deberíamos de estar Bien Yes Perfecto Y bueno Este no sé si va Si tira una adición al super ataque Perfecto Pero si no Pues no pasa nada Piccolo Que va a tanquear ¿Vale? Piccolo De verdad que Va a ser muy clave En esta fase En esta primera fase Luego ya pues No creo que lo vayamos a utilizar Contra un personaje Int Pero Vamos a ver este vegetita Si nos da una adicional Si nos da algo Porque estaría muy bien El personaje está full adicionales Ojito 12.000 Y a ver cuánto nos quita con el básico 10.000 Ok, 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 ok Está feo el asunto ¿Vale? Está bastante, bastante, bastante feo Entonces Vamos a hacer esto Para así tener más Más vida 18.000 de ataque Y el otro tiene 13.000 Para tener más ki Perdón, más que vida Y ¿Vale? Vale, pues Esto ya debería de estar Creo Creo, creo, creo 192.000 Chavales Y Ahí lo tenemos ¿Vale? Como veis Realmente no es Muy difícil Simplemente es tener Un poquito de suerte Con los personajes ¿Vale? Con ese farmito Que nos hemos pegado Anteriormente Entonces Realmente recomiendo A Ub the leader ¿Vale? Nos va a facilitar las cosas Para tirar superataque Este evento Más largo sea Peor para nosotros Así que lleva la Ub Aunque esté a contratipo Y exacto Nos han dado un total De 10 ¿Vale? Así que Tres veces La parte de las Monedas de Bronce Tres veces La parte de las monedas de plata Tres veces La parte de las monedas de oro Y tres veces La parte de las monedas Rainbow Entonces Una vez hagamos todo esto Vamos a completar aquí las misiones Vamos a tener misiones En plan de Haz esto 60.000 veces Para así que te den Una piedra Y luego pues le haremos El Dokkan Awakened A este Son Goku De aquí Que como veis Pues yo No lo tengo Chetado ¿Vale? Este de aquí Que se queda con Un personaje Bastante 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 Majo Así que nada Chavales Espero que os haya Echado una manita Son personajes Son personajes que Debería de tener Todo el mundo Que lleva X tiempo jugando ¿Vale? Que lleva 3, 4 meses jugando Yo creo que deberíamos De tener Todos los personajes Del equipo Hay 3 free to play ¿Vale? Dos porque no lo piden Uno que es la tienda de baba Y los otros Pues yo creo que es cuestión De ir jugando ¿Vale? Y sobre todo De no vender Nada a baba Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un like to flama ¿Vale? Si sois nuevos Por aquí estéis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ay!